La armonía musical, Virgen de la Asunción de la provincia de Cuterbo, región de Cosa Marca, hace su ingreso precisamente al Templo Católico del Centro Poblado San Miguel de las Naranjas para saludar en su homenaje, en su festividad de las naranjas. Ingresa en este momento al Templo Católico. La armonía musical, Virgen de la Asunción de la provincia de Cuterbo, para homenajear a nuestro santo patrón, San Miguel de las Naranjas. La armonía musical, Virgen de la Asunción de la Ciudad de los Siglo de las Naranjas. La armonía musical, Virgen de la Ciudad de los Siglo de los Siglo de los Siglo de los Siglo de las Naranjas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.